¡Suscríbete! El aniversario del Pride, 50 años y para esto hoy me acompaña en cabina mi co-conductora del día que es mi queridísima Claudia Bringas. Hola mi Monique, muy bien y tú? Feliz de estar aquí otra vez. Ya le encanta la cabina y yo creo que ya la vamos a dejar de base. Mi queridísima Ty que estás en Nueva York, te extrañamos y te envidiamos un poco, te mandamos un beso muy muy grande. Y el otro invitadaso que tenemos acá, le voy a dejar la batuta a Clau para que lo presente porque lo conoces desde hace mucho tiempo y eso me encanta. Es mi queridísimo amigo, bueno, ¿cuántos años? Mario Sierra, la verdad que él puede decir ya yo creo que más de 15 años de conocernos, de admirarlo, de quererte y bueno, amigui, qué padre tenerte el día de hoy aquí. Hasta 15 años, qué horror. Muchísimas gracias por tenerme en su estudio como invitado, Monique, Claudia, estoy muy agradecido por darme una oportunidad de compartir mi opinión junto con ustedes ante nuestro público. Ay, divino, bueno, no se sabe, él no conoce las cámaras, es ajeno a los flashes, a la cámara y a todo lo que vamos a tocar. No le gusta, no le gusta, no le gusta, lo maneja muy mal, pero no, muchísimas gracias, mil gracias que te diste la oportunidad de llegar y compartir con nosotros porque ya saben las inclemencias de la vida cotidiana, ¿no? Acaba de sufrir un atraco y yo sí soy fan de denunciar esas cosas, así que, por favor, si nos están viendo en sus casitas, señora, sea tan amable de regresar lo que no es suyo, por favor, que uno trabaja para ganárselo, aunque no parezca, uno trabaja para ganarse esas cosas. De devuélvanlo robado, hay un karma que todo lo ve, hija, hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, ¿y cómo ven estos temas? Yo estaba impactada porque me puse obviamente a estudiar temas del Pride porque es lo que todos sabemos, ¿no? Que es esta marcha ya icónica en todo el mundo por el tema de la igualdad de derechos y tal, lo que no sabía o sí tenía entendido que habían comenzado estos disturbios en el 69, por ejemplo, en Nueva York, que fue donde empezó todo, porque obviamente se pensaba en aquel entonces que la minoría de gays o de homosexuales, pues era eso, una minoría, y se dieron cuenta realmente que no lo era, lo que me impactó de verdad era las penas y los castigos que había para las personas que tenían preferencias del mismo sexo. Del otro tipo. No, no, pero me moría. Creo que esto empezó en Greenwich Village, si no me equivoco, fue una redada, ¿no? Que llegaron policías al bar y detuvieron, y entonces ahí fue cuando esta manifestación fue la primera que se dio en el mundo Nueva York, donde toda la comunidad LGTB se levantó para pedir los derechos igualitarios, y lo que más me impresiona es que creo que el primer presidente de Estados Unidos que hizo como intentó hacer un cambio fue Barack Obama, o sea, y estamos hablando de esto hace unos cinco o seis años. Cuarenta años después, o sea, exactamente, cuarenta años después seguimos hablando de este tema, pero aparte no fue que en el sesenta y nueve, fue desde, bueno, desde los griegos, pero no nos vamos a meter tan, tanto para atrás, pero fue eso, fue en este bar, y fue esa parte de agresión a las personas por sus preferencias sexuales, lo cual me parece aberrante en aquella época, me sigue pareciendo aberrante en esta época. Ah, ¿tú qué piensas, mi queridísimo? Monique, Clau, no se vayan tan lejos y no hablemos de tantas décadas atrás. Yo quiero expresar que el día de hoy, en más de setenta países, es penado de muerte. Claro. Que tengas preferencias de tu mismo sexo. El presidente Donald Trump acaba de hacer una petición al país de Irán para que se suspenda la pena de muerte, e Irán contestó que no, que si eres homosexual, el castigo es ser muerto apedrado y posteriormente colgado en la vía pública. Entonces yo creo que es completamente algo demoníaco, algo atroz lo que sucede con esta persecución. Es inhumano. Es inhumano. Inhumano. Rusia igual, ¿no? Rusia también tiene este tipo de penas a las personas que, bueno, que se gusten del mismo sexo. Este, no nos vayamos, como dices tú, tan lejos, México. O sea, la ciudad de México, a lo mejor es lo que yo... Aterricémoslo a México. Yo decía, nosotros vemos, o sea, lo que nos rodea, ¿no? A mí no se me hace algo extraño, a mí se me hace algo muy normal, mis amigos, mis cuñados, o sea, para mí es un tema que la verdad se me hace algo normal. Pero hay mucha gente en México, y sobre todo en provincia, donde sigue siendo un tema sumamente cerrado. O sea, ahorita también lo que Sinaloa dijo, que ellos no van a aceptar, este, ahorita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces la realidad es que leí un artículo de un amigo que escribió, que de hecho es de Sinaloa, y él puso que era... ¿Queremos nombres? No, no, él decía como, oigan, o sea, esto es una doble moral, o sea, como en Sinaloa se usa mucho y el nar... O sea, todo este tema de la casa chica, ¿no? Y se aplaude al macho que tiene casa chica, y cómo se usa mucho el fomentar todo esto de la moda de los narcos, ¿no? En Sinaloa, pero ¿qué? El matrimonio gay, todo mundo dice que va en contra de la familia, y que todo esto va en contra de los derechos, o sea, ahí es cuando te pones a pensar que existe una doble moral muy fuerte en el país en el que vivimos. Y Claudio es muy elegante para decir doble moral, pero realmente son hipócritas. Señoras hipócritas, mujeres hipócritas, qué feo que tengan que hacerlo, porque a mí sí me molesta esa parte de, la casa chica, ay, pero da igual, mientras tú seas la catedral, mientras tú seas la única, mientras tú seas la primera, qué hueva, qué hueva, perdón, qué hueva me dan, porque las mujeres y los hombres y todos los seres humanos nos merecemos algo para nosotros que sea nuestro. A ver, y si una decide poner esas reglas y decide ella ser la casa grande, y con eso está contenta y no le importa, pues cada quien, pero exactamente, cada quien hace de su vida lo que se le da la gana. Entonces no te metas en la puerta de alguien más, cuando no te abran la puerta, no entres. ¿Sabes qué, Monique? Siempre y cuando no dañes a terceros, ¿por qué? A ver, yo les voy a poner un ejemplo, es que esto es muy simple, a ti te pueden gustar las fresas y a ti los chocolates y a mí la vainilla. Yo juré que ibas a decir los nacos y dije yo, perdón. ¿Y qué fregados te importa si a mí me gustan las manzanas y a ti el plátano y a ti el pepino? O sea, ¿qué nos importa, no? Yo no voy por la vida diciendo, ay, es que a mí me gusta el color azul, y si a ti te gusta el rojo, qué asco, no, cada quien es libre de gustarse lo que sea. Claro. Y, a ver, les voy a poner un ejemplo, estaba platicando con un amigo de Suecia que vino de visita a México y me decía, Mario, qué extraño que usan esos términos de gay, straight y heterosexual, y yo, ¿por qué? Y me dice, lo que pasa es que en mi país eso no existe, en mi país tú de pronto tienes 15 años y llegas a tu casa con tu pareja, sea hombre o sea mujer, pero tú no das explicaciones ante la sociedad. Un día llegas con tu novia, si eres hombre o si eres mujer, o si eres hombre llegas con tu novio o tu novia, pero nadie te cuestiona, simplemente es como, hola, papá, hola, mamá, hola, sociedad, esto es lo que soy, y todo el mundo dice, bravo, felicidades. Sí, no es un tema que tengas que sentarte y decir cómo se lo digo y... No. Y qué estaré, ¿no? No, o sea. Claro, entonces, sí vivimos en una sociedad en México, en que es una sociedad, qué triste, pero es muy hipócrita, esa es la palabra, porque, entonces, sí aplaudo al que roba, sí aplaudo al que pone el cuerno, sí aplaudo a la puta, sí aplaudo al alcohólico, al drogadicto, al narcotraficante, bravo, de eso vive el país, ¿no? Pero el que le gusta su propio sexo, entonces, mátenlo. ¿Saben cuántos casos hay en México? Ah, está horrible, sí. De jóvenes, hace poco, hace como dos semanas, apareció un joven en el norte del país, en los escombros de la basura, de 15 años, mutilado, quemado, y después muerto, con un letrero que decía, por puto. Entonces, esto sigue pasando en el 2019. Gente, abran sus mentes, viajen, estudien, lean un libro. Estudien. Por favor, es que, a ver, ¿hay colegios gratuitos? Eso es una realidad. Internet, lo que sea. Los países de primer mundo son de primer mundo por la educación. Por la educación. Qué bueno que tocas ese punto. Voy a interrumpir un segundito, Clau, porque sí quiero que entiendan eso las personas que nos hacen el favor de vernos. Países, cuando uno dice, es país del primer mundo, no nos referimos a temas de dinero, porque dinero en México hay y mucho, ¿no? Entonces, nos referimos a temas culturales y, sobre todo, a temas de educación. La educación es de primera calidad. Y es gratuita, claro. La educación es gratuita. Ganas de salir adelante, porque tú me podrás decir, es que no hay colegios cerca de mi rancho, perdón. Yo conozco mucha gente, casos de éxito, que todas las mañanas se levantaban a las 4 de la mañana para llegar a clases a las 7 de la mañana y caminaban una o dos horas. Hay muchísimos casos en México. Sí, excusas hay muchas. O sea, si uno puede, todos podemos. A mí alguna vez me preguntaron hace poco, porque yo defiendo mucho este tema, y una persona se volvió y me dijo, bueno, tú lo dices porque son tus amigos, son tus cuñados, son... Pero si fuera tu hijo, yo dije, a ver, si fuera mi hijo, yo por mi hijo lo que sea feliz. Le dije, lo único que a lo mejor a mí me podría doler que me dijera esto, sería que viviera en México. Le dije, porque sé que su camino sería un poco más difícil. Le dije, no por lo que fuera mi hijo. Le dije, sería por su camino en este país. Eso es un tema interesante. ¿Nuestros hijos dejan de ser nuestros hijos por sus preferencias sexuales? No, a mí no me importaría por mi hijo. Me importaría... Por la sociedad en la que vivimos. La sociedad en la que vivimos. Claro, claro. Claro, me encanta que toques ese tema, porque hay una cosa que pasa mucho en México. Los papás creen que sus hijos son de su propiedad. ¿Y qué creen? Que no. Ustedes le dieron la vida a un ser humano y son sus hijos y ustedes son su ejemplo a seguir, su guía, quien los va a educar, quien les va a dar alimento. Y yo, qué padre. Pero ustedes no tienen por qué imponer a qué se van a dedicar. ¿Qué les va a gustar? Porque ¿a poco no es típico en México que hay mi hija al ballet, mi hijo al fútbol? Porque eso es lo que es de hombrecitos. Ay, Matías, escucha por favor. Ay, mi hijo con los carritos y el balón y mi hija con las casetas de muñeca, porque la cocina es de mujeres. Porque el deporte rudo es de hombres. Y si la niña quiere jugar al fútbol y si el niño quiere meterse a clases de baila y de canto, qué fregados. Es su vida, son sus gustos, no son su propiedad. El que le den la vida a ustedes, no son de ustedes. Cada ser humano somos independientes e individuales. Hay que entender eso. Como papá es muy, o sea, a mí no me cuesta el entender que mis hijos son punto de aparte de mí. Más bien me cuesta el tema de saber que yo nada más soy una guía. Entonces, me cuesta el tema no de yo tener, o sea, un ideal de que ellos qué van a hacer en un futuro. Más bien de saber que, híjole, como dicen, que mi corazón está por la vida ahí caminando solito por patas. O sea, yo digo, es el, ¿no? Es una responsabilidad gigante. Ese tema y tiene que ver obviamente con, con, con el tema de la sexualidad en México. ¿Cuántos hijos, cuántos hijos quiero tener? Pero el cuántos hijos quiero tener tiene que ver con cuántos hijos puedo guiar. ¿A cuántos puedo educar? ¿A cuántos puedo, con cuántos puedo estar? Porque uno no tiene los hijos que Dios le manda. O sea, no, no, pero, 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 pero mucha gente sigue, sigue pensando eso. Oye, yo soy, yo soy, yo soy católica y quiero mucho mi religión. Yo también, pero hay muchos que son fanáticos que dicen los hijos que Dios me mande. Y yo creo que estamos ahorita en un momento en la vida que no son los hijos que Dios te mande. O sea, yo quiero entender de verdad esa, esa frase. Yo voy a tener los hijos que Dios quiera. Así, el silencio es, exactamente ese es el silencio. O sea, los hijos que Dios quiera no son los hijos que Dios quiera. Entonces, de ahí empieza un problema mayor, porque es lo que te platiqué el otro día. ¿Cómo puedes educar a un país sobre sexualidad en el sentido de la comunidad LGTB si ni siquiera los educas en sexualidad normal? O sea, no los educas a usar, este, preservativos, no, no educas a tu pueblo a hacer un, a tener una sexualidad consciente. Entonces, ¿cómo puedes empezar de, o sea, de esa forma? Claro, qué bueno que tocan ese punto de los hijos que Dios quiera. Quiero aclarar este punto. Bueno, yo en lo personal soy una persona sumamente espiritual. Creo muchísimo en Dios, a pesar de lo que el gay cotidiano tiene como concepto en la sociedad. Bueno, pues que creen que habemos de todo, ¿no? Y no hay que generalizar. Yo creo muchísimo en Dios. Y contestando a esta pregunta, los hijos que Dios quiera. El, el país México se dice un pueblo católico, ¿cierto? Cierto. Tristemente, ¿qué creen? Que no conocen muchas veces, muchas veces no conocen a Dios. ¿Cuántos hijos quiere Dios que tenga? ¿Acaso se lo han preguntado a Dios un día? ¿Acaso se han metido en oración y le han preguntado a Dios, oye Dios, de verdad, ¿cuántos hijos tú quieres que yo tenga? Es muy fácil decir, ¡ay, los que Dios me mande! No, 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 Dios no te manda. Tú tienes un libre albedrío y tú decides cuántos tener. Entonces, ojo ahí. Sí, es súper importante todo, bueno, todos los temas que, que tocamos, como la decía al inicio del programa, pero creo que la educación siempre va a ser la base de todo. Porque cuando hablamos, Mario tocó la parte de respeto al inicio, tocamos el tema de los hijos. Claudio y yo, para los que no sepan, tenemos hijos, entonces, ahí, por eso nos defendemos mucho con ese tema. Pero el punto medular de todo esto es la educación y el respeto que nosotros tenemos como familia, pero que tenemos como personas, porque estamos acostumbrados a hacer esto, a ver para afuera, a criticar para afuera. El problema es tuyo, el problema es tuyo. Tú estás mal. Es mucho más fácil ver al de afuera que ver adentro, estoy totalmente acuerdo. Completamente. Entonces, tenemos que ver hacia adentro, tenemos que hacer ese espacio, esa parte espiritual o esa parte de meditación o esa parte de introspección con uno mismo y decir, hacia dónde voy, qué es lo que quiero de mi vida, qué estoy dispuesta a compartir y hasta dónde estoy dispuesto a dar en términos de educación para mis hijos, para mi familia, para mis amigos, para todo, porque hoy en día, si es un, ahora que estamos aquí, somos como un medio o como esta parte, tenemos esa responsabilidad como comunicólogos de exponenciar este tipo de problemas, porque pareciera que no existen y sí existen. Entonces, uno tiene que empezar a ver esa parte de respeto dentro de sus propios núcleos para poderlo compartir hacia afuera, esa parte de abarazar la diferencia. El otro día leí algo que me gustó muchísimo, que decía que, este, que si nosotros supiéramos, o sea, realmente, que la salud mental de un adulto depende de su niñez, cuidaríamos mucho más las almas de los niños. Completamente. Y yo creo que eso es un hecho, que la educación ahorita empieza, o sea, tenemos que fijarnos de la gente que viene, nuestros hijos, los chiquitos que van a crecer, eso es la gente que ahorita tiene que cambiar. Y ahorita intenta cambiar a un hombre de 42 años su mentalidad, pues, o 30, 20. No, a un hombre, hombre entre comillas, de 20, de 20 años, y digo hombre entre comillas no porque sea gay, o porque sea homosexual, o porque sea lesbiana, o porque tenga otra preferencia sexual, no, sino porque su mentalidad es de un bebé, a eso me refiero. Sí, la verdad también yo creo que estamos en un país un poco, la verdad que tiene una, híjole, ¿tú qué dices, Mario? A mí se parece un país muy inculto, estamos en un país donde la gran mayoría de las personas maneja un nivel de cultura muy bajo. Y como dices tú, la gente que lee, viaja, sale, abre, la cabeza se abre, se expande, entonces la gente que está así es la gente que juzga, critica, este, va a la marcha esa por la familia, y tú, pero, pues, ¿cuál familia? O sea, ¿tipo? O sea, ¿has leído el significado de familia en el diccionario empezando por ahí? Bueno, partamos, Claudia, que vivimos en un país donde el 70 por 120 millones de mexicanos son letrados o estudiados. ¿Por qué? Claro, hay impedimentos por parte del gobierno que no hay facilidad de educación, pero también el que quiere puede. Exactamente, bueno, le voy a quitar la palabra, Mario, regresamos contigo, nos vamos a un breve corte, por favor, escríbanos los que nos están haciendo favor de vernos, ¿ustedes qué piensan? ¿La educación en México o desde sus países? Porque muchísima gente nos hace favor de vernos a Argentina, así que les mandamos muchísimos besos para allá, para que nos cuenten. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No vivo en otro mundo, pero bueno, ocupaciones y tal, pero me acabo de enterar, amén de que ahorita lo lea Mario, del señor Mauricio Clark, se llama, por cierto te mando un saludo enorme, me parece que eres un retrógrada y que eres el primer inculto en este país que se atreve a hablar públicamente de esta forma. ¿Qué ofrecen los gays? ¿Cuartos oscuros? ¿Orgías? ¿Sexo sin condón? No sé, yo creo que la gente, y me molesta de verdad, y espero que sientan hacia el tono de vos, porque en serio me molesta. Entonces yo creo que todas las personas hablamos de lo que tenemos dentro, hablamos de lo que podemos ofrecer. Entonces si tú puedes ofrecer, perdón por la palabra, mierda, ese es tu problema, pero no quiere decir que todos los demás lo tengamos, uno, que escuchar, dos, que estar leyendo esta cantidad de babosadas que pones, y tres, que aceptarlas. Entonces no, no lo aceptamos mi queridísimo Mauricio Clark, te mandamos un beso, y yo por lo menos te mando muchísima luz, para que por lo menos puedas apagar un poquito la oscuridad que tienes en el alma. Uno habla lo que trae dentro, no podrías... Partamos por leer Clau, retomemos lo que escribió públicamente Mauricio Clark en sus redes, dice, ¿Qué ofrece en realidad el mundo gay? Ofrece cuartos oscuros, orgías, drogas, poppers, tachas, alcohólico, caína, vapores y saunas, beer bag, sexo sin protección, sexo en baños públicos, y apps de ligue. Eso, querido padre, eso es el llamado orgullo gay. ¡Guau! Ese mundo gay fue el que tú viviste, no significa que es el que yo vivo. Pero, completamente distinto Mauricio. El león cree que todos son de su misma condición, ¿y qué crees que no? Oye, pero todo eso existe en todos lados, o sea, en todas las partes sexuales, en todas las personas. Quiero platicar todo lo que yo he visto de sexo de hombre con mujer, mujer con hombre, etcétera, etcétera. Swingers, este, bollerismo, ¿no? Algunas veces alguien me contó de un antro, bueno, era como un bar en la Ciudad de México, donde iban las parejas y entonces tenían ahí sexo porque les gustaba verse el uno con el otro. O sea, entonces, como que dices, eso siempre ha existido, ¿gay o no gay? Eso siempre ha existido. ¿Libertad o libertinaje? Mi queridísimo Clark, lo tuyo me queda clarísimo que es libertinaje puro de lo que nosotros estamos hablando aquí y de lo que habla el Pride en esta ciudad, en este país y en todos los países del mundo, es de libertad de expresión, mi queridísimo Mauricio. A mí me gustaría darles mi expresión sobre este punto de Mauricio Clark. A ver. Ok. Primero que nada, gente, Mauricio Clark y demás gente que habla de este tipo de cosas, no inciten al odio, no inciten a la separación de sociedades, no inciten al ataque, no fomenten la violencia. Lo único que hacen mensajes como el de Mauricio Clark es incitar al odio y a la división de sociedades. Eso es incorrecto, eso no es tener valores. Sabes que el que tú seas gay, straight, homosexual, heterosexual, bisexual, no depende de tu sexualidad, tu comportamiento, depende de tus valores, de tu educación y de tu integridad como ser humano. Entonces no se confundan, no tiene absolutamente nada que ver tu preferencia sexual con tu comportamiento ante la sociedad. Híjole, si necesitabas likes, nos los hubieras pedido. De verdad, yo me meto y te pongo like, me gusta, te comparto, pero no esa forma. Y al final, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué le dijeron o...? Bueno, Twitter le suspendió su cuenta como castigo bien merecido, no puede publicar durante siete días. Gracias, adiós, ojalá lo suspendan. Ojalá lo suspendan el pasaporte y ya no lo han entrado al país porque no tienen nada que aportar a esta sociedad. Yo creo que ni al mundo. No, estoy completamente de acuerdo contigo, mi queridísimo Mario. Esa parte de incitar a la violencia tiene que ver con esta parte de educación que tenemos como sociedad. Bueno, uno se enfoca en lo que vive y en lo que es. O sea, para mí el Pride es todo lo que la gente dice, love is love, ¿no? Amor es amor y amor es en todos sus géneros. Y si uno vibra amor es, ¿no? ¿Qué más da? ¿De qué lado sea? ¿De quién te guste? ¿Con quién quieres estar? El punto es, si yo quiero estar con alguien que amo, como una persona me dijo, yo me enamoro del alma, claro, no del género. Entonces, la realidad es que yo creo que él no se enfoca en eso porque él no vive eso. Él vive una cosa totalmente distinta a lo que realmente es el significado del Pride y lo que lleva haciendo ya muchísimos años. Yo más bien creo que este cuate quería como su momentillo de fama. Por eso, si querías likes, le ponemos. Casualmente está vendiendo, o sea, va a iglesias y cobra 150 pesos la entrada para que escuches su testimonio. ¿En qué iglesia? ¿Qué testimonio? ¿En qué testimonio? Que era gay, pero ya se curó porque él dice que es una enfermedad. Ah, le practicaron seguramente el tema, lo que hacen los psicólogos del 69 al 71, más o menos, para que se informen. ¿Lobotomías? Yo creo. ¿Te practicaron una lobotomía, Mauricio? Quedaste muy mal. ¿Te castraron? Quedaste muy mal. Lo exorcizaron. ¿Te metieron a la cárcel de 5 a 20 años porque te gustaba otra persona de tu mismo género? Pésimo. De verdad, si querías fama, nosotros te damos like. Creo que para cerrar este tema, porque ya me molesta hablar de este tipo, o sea, que le estemos dando tanto espacio, voy a tomar una frase de mi papá, maravillosa, que dice, lo que no te cabe, lo repartes. Entonces, tienes tanta caga adentro que como ya no te entra más, la tienes que repartir. A mí me gusta ese dicho. Claro, me encanta. Y ¿sabes qué? Para cerrar también esto, a todos los medios de comunicación que le están dando un espacio, completamente equivocados, están. No le den voz a quien no la merece. El tener una vida pública representa tener una responsabilidad. Y este joven o señor o viejo de qué repito, porque aparte él cuenta que orgías, que no sé qué. Dios mío, ¿quién lo iba a pelar en estas situaciones? ¿De verdad vivió todo esto? Está asqueroso el güey, aparte. O sea, pero pelón, pero dientón, pero amarillo, pero dientes asquerosos. Bueno, a lo mejor por eso dice que se curó, a lo mejor su... Pues nadie lo pelaba, yo creo que ya está sexual. Su experiencia no fue la mejor. Se curó un hombre, uno se enferma de gripe y se cura, ya sabes. Pues no, hoy está deprimido y mañana está mejor. Pero, o sea, eso sigue siendo... Eso no es enfermedad, por favor. Y dejando de hablar de él, o sea, eso sigue siendo algo muy cañón, que mucha gente sigue pensando que es una enfermedad. O que, mijito, estás confundido, ¿no? O por dos, ¿no? O sea, y tú, ¿pero cómo? No. ¿Sabes qué, Clau? Hablando del orgullo gay, de la marcha, yo quiero decir algo muy importante. Es muy importante que la gente sepa por qué se originaron las marchas, las fundaciones, los movimientos a favor de esto. Se originaron principalmente por algo increíble, que es el luchar por el respeto y los derechos legales. ¿Por qué? Porque si tú en un país democrático como lo es México, y tú estás casado como un hombre con una mujer, tienes derecho a seguros sociales, a seguros de salud, a préstamos bancarios, a préstamos hipotecarios, a muchísimas cosas que la ley te ampara. Entonces, uno, por esto. Dos, por el respeto, para que paren la violencia, para que paren los golpes, las matanzas injustas. Entonces, no es por aceptación, porque no tienes que aceptarlo para respetarlo. Por ejemplo, si yo voy a una fiesta y el de junto a mí se está drogando, ok, no lo acepto, yo no me voy a drogar, pero lo voy a respetar porque es su vida. Y si él se quiere meter sus cosas, que se las meta. Y no por eso lo voy a agarrar a golpes, no por eso lo voy a meter a la cárcel o lo voy a apedrar. El que respetes no significa que aceptes, simplemente respeta. Las matanzas están llamadas para convocar al respeto y para que las leyes de un país amparen y castiguen al que agrede, al que tiene preferencias de su misma sexualidad. ¿Qué importa lo que pase dentro de una habitación? Yo siempre lo he dicho. Claro, claro. Lo que importa es la persona, ¿no? O sea, lo que importa es la persona, cómo es en su interior, cómo es en la vida, cómo se desenvuelve, si es una buena persona, si es mala persona, o sea, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, no lo que una persona haga dentro de una habitación, en su vida privada y personal. Totalmente. De ahí la frase de love is love, que eso se refiere a vibrar, me gustó la palabra que dijo Claudia, a vibrar con amor. Uno vibra con amor con su familia, uno vibra con amor con sus hijos, uno vibra en amor con sus amigos, da exactamente lo mismo cuál sea su preferencia sexual o no. Esto sigue siendo una decisión única y personal de la persona que lo posee. Es así. Yo creo que el tema está bastante interesante. Aprovecho este brevísimo corte, que no nos vamos a corte, pero para recordarles nuestras redes sociales, arroba mood tv, con doble m mood, mood tv en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Por ahí nos están viendo en vivo en Facebook. Así que sigan mandándonos preguntas. Héctor, que fue el que nos preguntó lo de este innombrable. Esperamos que hayamos contestado a tu pregunta. Y por favor, síganos preguntando, que da para mucho este tema. Mucho. Bueno, pues, quiero recordarles también aprovechando mis redes sociales, me encuentran como arroba mariosierra moncada, en todas, googleen y ahí ya me empiezan a buscar. No, no lo empiezan a buscar, sale en la primera plana y después de esto creo que vamos a salir antes que en la primera plana. Mi queridísima Claudia. Pero ella también, arroba claubringas, también me encuentran en Instagram, en Facebook como claudia bringas, en Twitter, arroba claudia bringas. Entonces, bueno, ahí también estoy. En todos, mi güera favorita, Claudia bringas, Monique, MQ, ya saben. Y por ahí estamos y seguimos tocando estos temas tan delicados y tan fuertes. El tema del Pride, ayer estaba leyendo, bueno, en estos días, cómo empezó, obviamente empezó este movimiento en todas las ciudades, son las ciudades más icónicas de Estados Unidos, ¿no? Nueva York, San Francisco, Los Ángeles. Hubo Trump, me parece Chicago. Por ahí me corrigen si estoy equivocada. Y después empezó a extender en el mundo. En el mundo, Madrid es la que más convoca a nivel mundial gente el día del Pride. Y después de Madrid sigue París, sigue Londres, luego está Berlín, Estocolmo, que comentabas este amigo de Suecia. Entonces, tienen ya ciudades como muy icónicas. Amsterdam, por supuesto. A mí me ha tocado el de Amsterdam, que tengo que platicar eso, y fue algo como que por error, por error, porque no sabía que era el Pride. Te están hablando en cabina y ya me molestaron muchísimo. Que voltees. Que si te acercas al micrófono. Pero bueno, me tocó en Amsterdam hace, yo creo que cuatro años, cinco años, y yo decía, pero ¿por qué está Amsterdam de estos colores? Que uno, yo amo el color. Dos, no sabes si no han tenido oportunidad de estar ahí en esta época. Qué barbaridad el color. Pero los desfiles, pero la gente, pero la creatividad. Impresionante. Pero nunca vi a alguien, y de verdad, eso sí se los tengo que decir. Qué triste como sociedad nuestra que tengamos que hacer lo contrario, pero qué digno de aplaudir estas sociedades. No sabes el respeto, el amor, pero la familia, el papá con su hijo, la mamá con su hijo, todo el mundo aplaudiendo, pero era una cosa impresionante. O sea, yo no he visto otra cosa, así me encantaría de verdad verlo en México, porque tiene unas cosas, una forma de comunicar, una creatividad, que de verdad ya la quisiéramos. De verdad ya la quisiéramos. Yo ya la quisiera. Fíjate, Monique, que hace poco vi a un periodista mexicano reconocido, que decía, ay, es que los mismos gays se separan de la sociedad porque existen los antros gays, porque existen las marchas gays, porque existen las fundaciones gays, y pues, si todos somos iguales, pues entonces, ¿para qué existe eso? Oigan, ¿sabes qué? Perdón, ¿acaso tú como heterosexual has tenido que marchar por tus derechos? ¿Porque te han golpeado? ¿Porque han asesinado a un hijo tuyo? ¿Porque asesinaron a tu pareja? No, ¿verdad? Entonces, si no has tenido que marchar por violencia, por agresiones, por faltas de respeto, entonces mejor, si no saben del tema, pues más vale escuchar, informarte y aprender, prepararse culturalmente. Yo creo, en experiencia propia, hermanito te mando un beso enorme. Yo siempre lo he dicho, mi hermano es gay, y perdón, Mario, pero es el más guapo del universo. No, 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 no. Yo sí. Saludos. Estoy enamorado. Ah, claro, lo conoces. Estoy enamorado de él, pero tengo que hablar de cómo lo vivo yo y cómo lo que es para mí tener uno, un hermano de preferencias sexuales del mismo sexo y muchísimos amigos que los amo y los adoro, pero esa parte en cómo lo vivo siento yo, uno, que me respetan más. Claro. Más. Respetan mucho más mi condición de mujer. Respetan mucho más. Me admiran, me ayudan, me impulsan, me apapachan, me miman. Es una cosa impresionante. Y nunca he escuchado comentarios estúpidos como de, ah, es puto, ah, clave es gay, ah, ¿cómo los puedo escuchar de personas que les gusta el sexo opuesto? Sí. Ah, tienes una amiga gay. Ah, eso es un puto. Te voy a decir una cosa, Monique. Yo tengo una muy, muy buena amiga que, este, también, este, su pareja es una persona del mismo sexo y la realidad es que me he dado cuenta que todavía es un poco más aceptable el tema, o sea, es más visto el tema de gays entre hombres que gays entre mujeres. Para el tema familiar de ella y el tema de, o sea, fue un tema, yo creo que más, de los más fuertes que he visto y mira que tengo muchos amigos de preferencias sexuales, o sea, distintas y ella ha sido un caso porque no podían creer, o sea, es como, como una mujer y yo decía, pero, pues, ¿qué? ¿Sabes qué, Clau? ¿Qué pasa? Que tienen, han tenido miedo y se han callado. Entonces, hay que invitar a todas las mujeres que tienen preferencias de su misma sexualidad, a todas las lesbianas, que se levanten, que no se callen, que ejerzan sus gustos, porque nadie somos nadie para señalar ni para juzgar y nadie te va a criticar. Entonces, si tú eres una chava que le gusta su comadre, que te gusta la comadre, no importa, el punto es que te atrevas a decir quién eres, que no vivas con pena de tu sexualidad. Bueno, aparte, en mujeres es todavía más difícil detectar porque las mujeres en sí somos muy cariñosas, ¿no? Entonces. Sí, y se confunde muchísimo. Se puede llegar a decir. Se confunde muchísimo. Oigan, yo, este, conmigo siempre se confunde todo el mundo, pero en este tema, o sea, yo de verdad nací coquetanata. No, 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 pero siempre que sal, siempre es como, lo acabas de conocer, no lo conocías, tal, así soy, así somos, así somos, este, todos. Entonces, love is love. Yo creo que esto se trata de respeto y para irnos al, al segundo corte, les dejamos esta, esta palabra maravillosa en casita que nos hacen favor de vernos, como siempre se los digo, respeto. Yo creo que mi respeto termina donde comienza el tuyo y el tuyo termina donde comienza el mío. Se trata de respetar. So, who cares? Pues, o sea, si no tienen vida, no hay tiendas donde vendan vida, pero. Yo siempre he dicho, no hagas lo que no te gusta que te hagan y no permitas que te hagan lo que tú no harías. Si no te gusta algo, vóltate para el otro lado, no tienes por qué verlo. En sus tres diferentes vertientes, nos vamos a un corte y regresamos con el último bloque de esto que es libertad o libertinaje de la sexualidad en México. No se muevan de sus casas. Aquí estamos. No se muevan de sus casas. No se muevan de sus casas. No se muevan de sus casas. Gracias por ver el video. 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 No. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué le enseñas? ¿De qué? ¿De qué? Entonces, pon maestros que a ti te gusten en tu casa, entonces haz un jardín de niños en tu casa, entonces haz un parque en tu casa. Ay, mejor no tengas hijos. Exactamente. Te privalo de vivir. Evítate el conflicto. Evítate el conflicto de engordar 16 kilos. ¿No? No, si van a tener hijos, tengan esa responsabilidad. Qué belleza. O sea, vivimos en cosas normales. A ver, dejemos de generar expectativas de gente muerta. La gente muerta ya no tiene expectativas, entonces no tengamos esas expectativas. Es que ¿qué va a decir tu abuelita desde el cielo? En estos días. No, oye, y como dice Mario, decirle que sea lo que quiera ser. Yo a mi hijo le digo, si quieres ser bailarín, si quieres ser en Greenpeace, o sea, lo que tú quieras ser, le digo, yo te voy a apoyar. No me importa, lo que tú quieras ser, yo te voy a apoyar. A ver, es que es una, a ver, es otra vida. ¿Sabes qué pasa? Que vivimos en un país que hay muchas creencias de pueblito. Por ejemplo, en México es muy común en los poblados de, ay, no vayas a hacer tu testamento porque atraes la muerte. Ah, sí, 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 sí. Ay, no vayas a hacer esto porque tu abuelita te ve desde el cielo. No, tu abuela está en el cielo feliz. Sí, lo último que piensas es en la tierra, por Dios. Oye, como el otro día una persona que me lleva en mi casa, o sea, me ha visto toda de negro el día del padre, y me dice, ay, doña Clau, no se vaya toda de negro, va como si fuera de luto. Y le digo, ay, no, le digo, por Dios, le digo, ¿sabes qué? Le dije, yo te voy a poner un ejemplo, Johnny Cash. Johnny Cash, este que fue un muy famoso cantante de country, siempre iba vestido en negro. Se murió hasta que fue sumamente viejito. Entonces, o sea. Es bueno que tú hagas ese tema, Clau, en este caso, porque se me iba a pasar. A ver, gente, si tu hija le gusta vestirse azul, no es lesbiana, si tu hijo le gusta el color rosa, no es gay, no impongas colores. El rosa no es de niñas, el azul no es de niños. Entonces, no crees hijos con estereotipos. Crea hijos felices. Si a tu hija le gusta el color que le guste, el sexo que le guste, déjalo en paz, déjalo ser. No le impongas estúpidas culturas mentales que bloquean su mente. Sí, los colores son muy sexistas cuando los queremos ver sexistas. Yo creo que algo rescatable, bueno, no algo, una de las cosas rescatables del Pride es justamente la bandera de colores. La bandera de colores. Porque es fascinante el mundo del color. O ustedes, o ustedes en casa, por ejemplo, ven un jardín lleno de flores de colores y dicen, ¿qué jardín más gay? O es de niña. Tiene demasiados colores. O es de niña. O es de niña. Ah, no, usted tiene una flor azul. Yo creo que este jardín es más de niño, ¿no? Sí. Por Dios. O sea, si yo me pongo azul, me pongo verde, me pongo amarillo, y mi hija se quiere poner azul, morado, de igual. ¿Saben, por ejemplo? No lo hagan así. En Oriente. Te amo, perdón, pero es que se están cagando de risa. Es muy divertido. Mi queridísimo güero. Algo que nos quieras comentar. Por ejemplo, en Oriente es al revés. El azul es para niñas y el rosas para niños. Entonces, es algo completamente de la sociedad. Entonces, pues, sé libre, ¿no? Que te guste lo que se te pegue la gana. ¿Qué nos estás, qué nos querías decir, Clau? Ya se me fue. Bueno, yo estoy de acuerdo en todo el tema de lo de los colores. Bueno, a mí me encanta vestir a mi hijo de rosa. Me fascina. A mí un hombre vestido de rosa me encanta. Y si hablamos de imagen, de temas de poder, de comunicación, un hombre, por ejemplo, en política se utiliza muchísimo. Cuando un hombre se pone una camisa rosa, que además, sí, me ultra fascina, genera empatía. Si yo voy, si mi voto duro está en las mujeres, entonces yo me he visto de rosa para generar empatía, no para decir, soy una niña como tú, ¿no? Más o menos. Pero es eso. Entonces, el color comunica. Entonces, hay que ver qué es lo que queremos comunicar. Entonces, me pongo rosa, me pongo azul y tal, pero abrazo los colores. Y tiene que ver con el respeto que desea Mario hacia uno mismo. Este país, o a mí me encantaría ver este país, abrazando el espejo. Abracen el espejo de su casa. Respétense. Amense. Porque si se respetan y se aman, eso es lo que van a dar. Oye, acéptense. Acéptense. Fíjate cómo es de hipócrita la sociedad. Que el niño no juega a la cocinita, porque eso es para la niña. Hay que comprarle la cocinita a la niña. Ah, pero crecen las niñas, y donde encuentren un galán que cocine, ay, guau. Yo quiero un hombre que cocine en casa. Es que qué sexy. Sí, entonces déjame decir. Yo, porque la verdad que... Totalmente. Yo de verdad, o sea, soy muy buena para muchas cosas, pero la verdad es que el café me sabe mal. O sea, me queda pésimo. Pésimo. Y Matías, ¿es buenísimo para cocinar? De la única cosa buena que tiene Matías, por ejemplo, es que cocina... Matías, no te conocía esos dotes culinarios. No, no sabes. ¿Cuándo nos invitas a cenar, Matías? No, cocina delicioso. Entonces, sí, por favor, niños, desde que están chiquitos y les gusta la cocina, por favor, van a ser grandes chefs. Eso que dice Mario tiene mucha razón. A mí me encanta, en la escuela que yo metí a mis hijos en un principio, una de las cosas por las cuales decidí fue por esos temas. A los niños yo entré un día para conocer el salón de maternal y vi a niños jugando con muñecas. Entonces, les daban las muñecas ahí, los iban intercambiando. Entonces, la realidad es que... Pues sí, o sea, pero ¿qué tal como dice Mario? Cuando nace el niño no te ayuda ni a cambiar un pañal y le dices, oye, pero pues también es tuyo, ¿no? Ayúdame, Matías. Entonces, ¿qué tipos de sociedades estamos formando y creando, no? Claro. Hay que ser muy conscientes, sobre todo fomentar la conciencia en el ser humano. Nosotros somos los responsables de eso. Y tú sabes que la mayoría, bueno, no la mayoría, de hecho está comprobado que las que educan a machos son mujeres. Eso todavía es lo más triste. ¡Guau! Somos de lo que más nos quejamos las mujeres, pero somos quienes lo fomentamos. Sí. Es una gran realidad de este país. Triste, triste. Pero, gracias a Dios, existen medios de comunicación como este que nos permiten dar un punto de opinión y de vista distinto a lo que es la mayoría, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, quiero aprovechar antes de... Ya rumbo al fin del programa, tristemente. A mí no me sacan de aquí. Porque nosotros podemos aventarnos tres horas y yo feliz de la vida de tenerlos aquí. Obviamente la invitación está abierta para cuando quieran venir en su casa. Pero porque luego... Esto es porque pasa después del programa. Monique, ¿por qué no te gusta? No es que no me guste México. A ver, yo nací en México, crecí en México y en otros lugares, pero aquí nací, amo México, me encanta mi tierra, pero que me encante no quiere decir que comparta o que esté a favor de lo que el mexicano común piensa. No me gusta. No me gusta el México en el que vivo. No me gusta la gente con la que me encuentro. No me gusta. Y no tengo que decir que me gusta para ser aceptada socialmente. No, no me gusta, porque sí me gustaría vivir un México mucho más responsable, mucho más respetuoso, mucho más cariñoso, sin tantos temas de rencores sociales. Creo que está tan dividida nuestra sociedad ahorita. Creo que el rencor social es una cosa impresionante. Y no, no me gusta el México en el que vivo. No me gusta la inseguridad. No me gusta la delincuencia. No me gustaría que mi hijo creciera en un México como el que estoy viviendo yo, que ya soy consciente de hacerlo. Entonces, no, no me gusta. O sea, no tengo nada en contra de mi país. No tengo nada en contra de mi tierra. Bendita tierra, la amo. Me ha dado todo lo que tengo. Pero no, no me gusta. No me gusta eso. Y por eso estamos hablando de eso. Y hablamos de lo que pensamos y de, obviamente, cómo vivimos. Sí, no es México, es la sociedad. Es la sociedad. Y en casa se preguntarán, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer como padre de familia o como persona soltera? Empieza por no tirar chicles en la calle. No apagues una colilla de cigarro en el suelo. No, si ves un papel y está ahí a la deriva, tíralo a la basura, levántalo. Si se te da la oportunidad de robar, aunque sea con facilidad y poquito, no lo hagas. No regatees a los responsables. Todo se regresa. Hay un karma y todo se regresa. Entonces, por ejemplo, si te traen la cuenta de un restaurante y no te cobraron una Coca-Cola, di y sea honesto, oye, no me estás cobrando algo que yo consumí. ¿Por qué? Porque eso es un robo. Entonces, las cosas como son, no quieran tapar el sol con un dedo. Entonces, empieza por cambiar tú mismo como ser humano, por educar a tus hijos de una manera correcta. Entonces, si la Miss me reprobó, ay, no, es que hay que hacer algo para que te pase. O sea, hay que comprar una botella de vino a la Miss. No, ¿sabes qué? Empieza por, hijo, reprobaste porque no estudiaste. Tomar esa responsabilidad. Hay que enseñar a los hijos a tomar responsabilidades y no solucionar la vida, claro. A no querer tapar las cosas con un dedo, ¿no? Como dice el dicho. Sí, porque, como dices tú, ese día es el examen y otro día, ¿qué va a hacer? No, otro día, a lo mejor no estás tú, Dios no lo quiera, y no le puedes ayudar a la misa que lo pase. Tienes que educar hijos responsables y yo creo seguros y felices. Educación fue el tema del día de hoy. ¿Ven cómo no fue nada más sexualidad? Fue educación. El día de hoy es, ay, este, le regalo una manzana que le traje a la Miss para que me pase, y el día de mañana es, ay, le regalo un billete de 500 al policía porque me pasé el semáforo. Exacto, regalo un departamento. No tengo yo uno, pero regalo un. Pues, ¿qué tal? Esperamos todos sus comentarios. Ya llegamos tristemente a nuestro final del programa y voy a aprovechar para cerrar nuevamente el programa. Por favor, comunicólogos o responsables de un micrófono. No le den el micrófono. A gente que no tiene nada bueno que decir, en México necesitamos buenos comentarios, buenas noticias, no gente retrograda. Les mando un beso gigante. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por estar aquí y ustedes pónganse guapos. Gracias por invitarme. Siempre nos quedamos como... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.